El día de hoy, sobre las 14 doblecer horas, se presenta un lamentable hecho de un accidente aéreo. Esta aeronave, un avión monomotor de una empresa de instrucción que cubría la ruta Distrito Especial de Barranca Bermeja hacia el municipio de Puerto Berrío del departamento de Antioquia. En esta aeronave se movilizaba o viajaba un solo tripulante. Posterior, nos informa la Torre de Control de este lamentable hecho. Inmediatamente, con los organismos de socorro y nuestra Policía Nacional, iniciamos todas las tareas de búsqueda de este avión. Al llegar al lugar de los hechos, encontramos la aeronave y, en estos momentos, estamos realizando las actividades de inspección técnica de cadáver de una persona que viajaba en esta aeronave. Gracias. 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 Gracias.